... Muy buenas y bienvenidos a La Almenara del Puerto. Empezamos hoy con muchas ganas de contarles cosas, cosas de aquí en nuestra ciudad, del puerto de Santa María en los temas que ya saben que aquí en La Almenara nos interesan. Cultura, ocio, arte, precisamente de arte les hablamos ahora porque nos hemos ido hasta el casino Bahía de Cádiz, donde hay una exposición muy curiosa acerca de paisajes de aquí de nuestra bahía del puerto de Santa María a cargo de la pintora Isabel Vela. Bueno pues nos encontramos aquí en el casino Bahía de Cádiz con Isabel Vela, una pintora que reside desde hace muchísimo tiempo aquí ya en el puerto y vamos a conocer un poco de mano de ella y también de las imágenes que les vamos a ofrecer su exposición que se inaugura hoy aquí. ¿Qué tal Isabel? Pues nada, muy bien. Aquí esperando ya para que se inaugure la exposición. Enhorabuena por estas 24, ¿no? Son en total obras tan espectaculares que hemos podido ver nosotros antes bajo el título Marinas y Paisajes. Cuéntanos, ¿cuál es el denominador común que ha permitido que se reúnan en una sola colección estas 24 obras? Bueno, pues porque cuando pintas una marina no solo te tienes que limitar a lo que es el estudio del agua, el movimiento, sino puedes introducir rocas, puedes introducir el entorno que tienes alrededor, como puede ser vegetación o pueden ser edificios, ¿no? Bueno, y aparte hemos estado viendo algo que nos has comentado que es sello tuyo, además sello sin quererlo, sin intención ninguna, desde que empezaras a pintar con 15 años, 14 años, con 14 años, que es ese rasgo de que parece una fotografía tu obra y cambia muchísimo según te acerques o te alejes. O te alejes, exactamente. Cuéntanos. Pues nada, cuando tú tienes tu caballete y tu lienzo, evidentemente tú no tienes una distancia, la distancia que te da el pincel, evidentemente, ¿no? Sin embargo, pues cuando las pinceladas son muy sueltas, yo en casa, bueno, tengo una casa normal, más bien pequeña y no tengo ese espacio, ¿no? Sobre todo cuando es puesta aquí en el casino, en concreto en esta ocasión, y claro, el casino es enorme, tiene una sala impresionante y te alejas, pues te das cuenta que parece como mi foto, como mi postalita y realmente si os acercáis, si la cámara se ha acercado al cuadro, os podréis dar cuenta de que yo no puedo pintar tan lejos, es decir, que mis pinceladas son muy sueltas, mucho más sueltas de lo que realmente aparecen cuando ves el resultado final, ¿no? Es decir, que de cerca son pinceladas muy libres, muy sueltas y sin embargo, cuanto más te alejas, más te das cuenta pues que la profundidad del cuadro, el movimiento, y más se va apareciendo más a una realidad que realmente no es lo que yo he querido plasmar, porque sobre todo, bueno, cuando ya sabes sumar, restar y dividir, pues te gusta hacer integrales, ¿no? No quedarte solamente en eso, ¿no? Y simplemente es una anécdota que me hace mucha gracia, porque no lo hago instintivamente, no lo hago intencionadamente, para nada. Isabel, ¿cuándo te pones delante de un lienzo, piensas qué es lo que quieres transmitir o pintas para ti? En principio, normalmente, últimamente me suelo, normalmente suelo valerme de mis vivencias, es decir, a mí me encanta pasear por la playa, bueno, pues entonces el mar me da mucha satisfacción, ¿no? No es lo mismo la playa en verano que en invierno, cuando doy un paseo, pues, no sé, me relaja tanto y me inspira tanto que es lo que me apetece pintar cuando llego a casa. En principio es eso, luego hay paisajes o momentos en los que he estado paseando y he dicho, bueno, qué maravilla, esto está en el puerto, yo no lo había visto en mi vida, ¿no? Qué maravilla, qué luz, qué color más bonito, porque evidentemente la luz cambia por segundo, como consecuencia, tú puedes estar pintando un mismo cuadro 80 veces que siempre el resultado va a ser distinto y evidentemente depende del pintor, pues va a haber una cosa u otra, porque todo es subjetivo, es decir, yo me voy a fijar en la rama verde pequeñita y el otro pintor se va a quedar impactado a lo mejor por la rama más seca, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues, a mí me gusta muchísimo el movimiento porque me relaja y me tranquiliza y me gustan muchísimo las olas, el movimiento de las olas. Ese movimiento que junto a lo mejor la viveza del color que hay en estos cuadros puede ser un poco el denominador común de la obra. La luz, la luz y el movimiento, las tonalidades verdosas, también utilizo mucho evidentemente el ocre amarillo, los tierras, el tierra sena tostada, con un poco de colores primarios también, pero sobre todo, gracias a que he dado clases de pintura y me gusta mucho darlas y aprendo muchísimo dando clases de pintura, utilizo más los primarios y de ahí saco todos los demás, los secundarios, los terciarios, los quebrados, todo, ¿no? Dicen, Isabel, que lo que distingue a un artista de cualquier disciplina es la capacidad de sorprenderse, de que algo natural del día a día le parezca digno de convertirlo en arte. Por ejemplo, tú estás en la playa con tu perro y algo que a cualquier persona no le puede parecer, una situación de un día a día normal, ¿a ti te inspira para pintar un cuadro? Pues la verdad es que sí, y puedo parecer un poco peculiar, pero bueno, como artista hay que ser peculiar, porque si no seríamos normales. Sería física. Pues eso me gusta y lo quiero plasmar, ese movimiento de que el perro viene en ese momento, ¿no? Me gusta, o chapotea en el agua, es que me gusta, ¿cómo lo hace? Bueno, refiriéndonos a eso, siguiendo en esa línea, en la de la percepción, ¿cómo cambia que tú estés, por ejemplo, como podemos ver aquí, estos paisajes, que tú estés un día con un ánimo o con otro y estés viendo esos paisajes, ¿cambiaría mucho un cuadro de un día gris a un día en la misma imagen, en la misma estampa? Por supuesto, por supuesto. No es lo mismo la luz de por la mañana que la luz de mediodía. De hecho, los fauistas se inspiraban en los colores chillones, porque cuando el sol está en el centro, pues los colores deslumbran, destellan muchísimo, ¿no? Y es mucho más elegante un color de por la mañana y es mucho más elegante el color al atardecer, ¿no? Por eso son las mejores horas de luz. Bueno, Isabel, pues ya se va acercando la hora en la que van a empezar a llegar toda la gente que has citado, que les has ofrecido que vengan a pasar una velada de arte entre tus obras. ¿Qué te gusta a ti ir viendo los cuadros con la gente, ir explicándole, o prefiere que tengan ellos, que atraigan su impresión y que luego te la comenten? Es mejor que la persona se quede mirando los cuadros por sí misma, porque yo parto de la base que lo importante es que tú tengas que transmitir, el cuadro te tiene que transmitir, que no tiene que venir ningún crítico de arte a decirte mira, que el fondo negro con el puntito blanco es genial, si no te transmite, no te transmite. Entonces, sí, como cuando hacíamos un comentario de texto, si conocemos la obra del autor, conocemos su técnica y conocemos en qué momento vivió, pues vas a entender mejor su obra, ¿no? Evidentemente, entonces si esa persona me pregunta o le apetece conocer un poco de mí y saber cuál es mi paleta de color, saber en qué me baso, dónde he estudiado, si he estudiado pintura, si no lo he estudiado, lo que sea, ¿no? Bueno, pues yo encantada, pero intento no darle el rollo, intento dejarla que... ¿Existe la calidad en el arte? ¿Una obra más mala, menos buena o es totalmente subjetivo para tu punto de vista? Es muy difícil porque no me dedico a... no soy nadie para decir cuando un cuadro vale o no vale. Para mí nada más que el hecho de que una persona sepa coger un pincel y quiera transmitir algo es importantísimo. Yo no soy nadie para decir que ese cuadro no vale, ¿no? Pero evidentemente, evidentemente, si tú sabes pintar, pues debes tener un conocimiento de la técnica, debes tener un conocimiento del color y, como estábamos comentando antes, debes empezar a sumar, restar, dividir y luego las integrales, no empezar con las integrales. Es decir, yo pinto abstracto, pero bueno, ¿tú en qué te basas para pintar abstracto? Si no sabes lo que es un pincel, has cogido directamente un rodillo y te has puesto a hacer algo muy divertido, ¿no? Y es muy divertido a la gente que aplaude eso, ¿no? Porque la gente dice, ah, y la pintura que cuando tú la estás viendo es muy real, eso no me gusta, eso está desfasado. Pues no, depende, depende, ¿no? Depende lo que esa pintura te transmita, ¿no? Porque para mí no es divertido ver una obra donde no me transmite nada y donde yo estoy viendo que no tiene conocimiento del dibujo ni conocimiento del color ni utiliza el negro cuando el negro no se utiliza y tiene el uso y el abuso del blanco, por ejemplo. No sé, por ejemplo, cuando tú haces una sombra, ¿no? Pues si el tomate es rojo, pues la sombra tiene su color local, el rojo más su color en tono más oscuro, más azul. Claro, pero hay una técnica teórica que no se puede... Exactamente, es decir, que yo admiro mucho la pintura abstracta, por supuesto, ¿no? Pero desde el conocimiento siempre. Desde el conocimiento, siempre desde el conocimiento, no que se quede conmigo, con el personal. Y digo, oye, mira, que yo también sé hacer el cuadradito este con el cuadradito dentro. Y es muy fácil. Ahora, claro, si ya luego tengo que estudiar una carrera, o tengo que estudiar al pintor o tengo que saber que el cuadradito lo que quiere decir es que es una caja de tomates, pues entonces me lo tienen que explicar, evidentemente porque soy una lerde, no lo entiendo. Bueno, entonces concluimos que hace falta, que luego ya la calidad, la no calidad es más subjetivo, pero que hace falta, que es necesario tener una formación, formación que tú has tenido, Isabel. Pienso que sí, que es necesario tener un poco de formación, ¿no? Y que a raíz de esa formación, yo pienso que como en todo en esta vida, ¿no? Es decir, hay personas que han nacido en un pueblecito y que nunca le han enseñado a dibujar y es algo innato en él, y eso es una maravilla. Pero si a esa persona le damos la técnica, pues mejor que mejor, ¿no? Es decir, que si de algo no se pueden quejar de mí es de la técnica, del conocimiento del color robo. ¿Ya te gusta o no te gusta? Ya eso es distinto. Pues aquí en el Casino Bahía de Cádiz va a estar expuesta esta exposición en la que converge tanto la técnica como el estilo, las vivencias, todo lo que puede resumir lo que ha pasado por la retina de Isabel hasta el día de hoy. Te deseamos toda la suerte del mundo, enhorabuena por esta pedazo de colección que la verdad que nos ha gustado mucho, ahora nos quedamos dando un paseíto y disfrutando de ella. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, ¿vale? Muchísimas gracias y mucha suerte, Isabel. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Y seguimos con el arte, pero ahora nos vamos para las letras, porque hemos estado charlando con un joven escritor de aquí, del puerto de Santa María. Él es Salle Grosso, tiene apenas 20 tantos años y ya tiene toda una saga preparada para que disfrutemos de ella. Bueno, pues ahora nos encontramos con Aye Grosso, que es un joven escritor portuense y acaba de estrenar el primer libro del que será una saga a la que le deseamos muchísimo éxito. ¿Qué tal, Aye? Muchas gracias por darme esta oportunidad y encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, cuéntanos, tenemos aquí ante nosotros el primer libro de esa saga que ya está casi hecha prácticamente entera. Queda por darle la forma final a las dos últimas entregas, ¿no? Pero este, la aniquilación y solo el principio, que se titula el primer volumen, ¿qué podemos encontrar en él? Cuéntanos. Bueno, en Ancestrales podemos encontrar un montón de cosas, pero vamos a ir poco a poco, paso a paso. En Ancestrales se puede enfocar dentro del género de fantasía, porque el tema que trata principalmente es un rollo fantástico y tal, desde un punto de vista científico, porque es lo que me gusta a mí hacer, explicar esa realidad que te nos rodea, con ese punto científico y dándole ese punto que tú si lo leyeras en cualquier sitio dirías, es que esto puede ser real. Claro, desde un punto de vista evidentemente fantástico. Muy bien. Bueno, cuéntanos, porque antes, hablando detrás de las cámaras, comentabas que es la idea de esta obra, de este libro, nace de un sueño que tienes cuando apenas tienes 12 años, decías, ¿cuántos? 11 años. 11 años. Entonces, ¿qué fue ese sueño ayer? De hecho, podemos encontrar ese sueño en un capítulo, en el libro, en el capítulo titulado Paraíso, pues ahí, ahí. No quiero desvelar mucho, porque si cuento el sueño, en realidad hago spoilers de la novela. Háblanos un poco de por qué ese sueño, qué diferencia hay entre ese sueño y otros muchos que se pueden tener para que digas, de este quiero yo hacer una novela. Claro, en realidad, fue por la intensidad con la que le viví, porque ya te digo, fue con 11 años, y lo recuerdo como si fuera ayer, que me levanté a la mañana siguiente con esa inquietud de decir cómo puede continuar esta historia. También, que soy un poco concéntrico, pero es que el protagonista era yo. Entonces, no sé, me gustó mucho y todo lo que había detrás, también como te comentaba antes, el libro, la idea ha evolucionado muchísimo. Yo lo considero ancestral. Ancestral, muchos escritores se refieren a sus obras como que son sus hermanos, perdón, sus hijos. Para mí es un hermano, porque en realidad de los 11 años hasta los 26 que tengo, ha crecido y ha evolucionado conmigo, entonces, es que es mi hermano, mi niño chico, mi hermano, no sé, es como una relación ahí un poco extraña. Bueno, pese a que está desde un punto de vista fantástico, ancestral, como decíamos, ¿qué tibiene o qué puede tener de autobiográfico el libro? ¿Autobiográfico? Bueno, autobiográfico, ojalá tuviera algo de autobiográfico. No la historia en sí, sino lo que tiene detrás, porque al fin y al cabo eras tú el protagonista de ese sueño, algo del subconsciente propio tiene que haber, ¿no? Sí, sí. Tiene muchas cosas ancestral en sus personajes, tiene mucho de mí, sobre todo en los dos protagonistas. La persona que me conoce, cuando lee el libro, me lo dice, se pone, es que estoy leyendo el libro y te estoy viendo a ti. Tus contestaciones, la descripción física un poco del personaje al principio, todo tiene un poco cosas mías. Los personajes, mis aficiones, por ejemplo, Alex empieza, la novela empieza, el primer capítulo, un viaje a Madrid. Ciudad en la que en mi adolescencia visité mucho por temas laborales también. Hay zonas marcadas donde Ale va, que yo he estado allí, entonces las descripciones son exactas. Entonces tiene mucho, tiene muchísimo de mí, mi gusto, mis aficiones y mis vivencias, claro que sí. Bueno, desde el momento en el que tú tienes ese sueño, tienes súper claro que es el libro que quieres escribir, al final decides darle carácter de saga, terminas el primer libro hace dos años, si no me confundo. Y hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido ese proceso de término del libro? ¿Lo quiero publicar? ¿A cuántas puertas has tenido que llamar? ¿Cuántos nos te has llevado? ¿Cómo ha sido? A ver, Ancestral es, yo cuando empecé a escribirlo, evidentemente con 11 años uno no tiene esa perspectiva de publicar, ni esa ambición en realidad. Yo, Ancestral es lo que a mí me hubiera gustado leer, es la temática, es un libro hecho para mí. Sí, en España hay 20 chicos como yo, pues para ese público, ¿sabes? Y en realidad es eso, vivencias y nos, vale, muchos. Sobre todo lo que te comentaba antes por la temática especial, que ahora si quieres avanzar un poco más. Querer cambiar, desde que querer cambiar la historia, desde también que yo tenía muy claro lo que quería y cómo lo quería, entonces yo tampoco me he dejado manipular, eso es lo que yo quería y eso es lo que finalmente ha salido. Pero sí, ha sido un camino largo, lleno de excepciones, hasta tal punto de que decir, mira, que es que yo escribo esto, o sea, claro, es que yo escribo para mí, para pasármelo bien y para mis cuatro amigos, yo soy feliz así. Hasta que me encontré por casualidad con mi agente literario, no en mí, y ella fue la que de nuevo me inyectó esas ganas de decir, la historia es buena, la historia es novedosa, vamos a ello. Dije, venga, vamos a hacerlo una vez más. Y parece que sí, ya vamos a la puerta adecuada y se abrió ante mí. Bueno, esa traba que comentaba Ayer, bueno, esa traba no, esa característica del libro que ha supuesto una traba ante algunas editoriales y ante algunos intermediarios por mentes hostusas, supongo, al fin y al cabo, es que los protagonistas, el protagonista y el coprotagonista, son dos chicos que son pareja sentimental. Y al no estar esto encuadrado dentro de un género gay, sino ser una novela normal, pero que da la casualidad que igual que podría ser rubio o moreno, son dos chicos que tienen una relación sentimental, ¿ha supuesto algún problema? Ha supuesto muchísimos problemas. Y yo desde aquí lo enfoco y lo digo siempre de esa manera. Ancestral, hay millones de sagas, por ejemplo, en la saga Memorias de Dune, escrita por Laura Gallego, la pareja sentimental en ese caso son tres. Es una chica y dos chicos. Pues tratado con absoluta normalidad, lo que tú decías, si una es rubia y otra es morena, pues aquí da la tuve a ser que son dos chicos. O en Crepúsculo tendríamos a Bella, que se enamora de Edward, pues aquí tenemos a Alex, que se enamora de Drake. Un vampiro y un humano, un chico y un chico. Y ya está. Simplemente es eso. Tampoco quiero darle... no le quiero dar y le quiero dar bomba a ese tema. En realidad, Ancestral, sí. Es una novela en que la relación amorosa es entre dos chicos, dentro de muchas más cosas que enriquece la novela, pero que no determina en absoluto al público al que va dirigida, por supuesto. Bueno, ¿tiene desde tu intención elegiste por algo a dos chicos para inculcar esa normalidad? ¿O simplemente es así como te vino la idea y decidiste que no tenías que modificarla por cánones ni nada? Exacto. Fue así. No es porque yo quisiera dirigirme a un público, no. Al contrario, la idea fue así. A mí me gustó así. Digo, sí, después sí, que me he encontrado, también tengo que decirlo, me he encontrado muchas trabas, pero también muchos adeptos y muchas personas que me han defendido y me están apoyando mogollón por ese mismo tema. Como te comentaba antes, en la literatura anglosajona hay mogollón de títulos que tratan el tema y son súper ventas, ¿sabes? Y en España no tenemos nada así. Entonces, es por eso que yo me lo encontré después. Claro, yo dije, tengo esto. Y me dije, ah, pues esto es muy guay porque es así. Ya, pues mira qué bien, pero no era mi intención. No era mi intención. En absoluto. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista ahora que te estás intentando meter dentro del mundo literario? ¿Cómo ves la literatura en España? Literatura en España. Vale, la literatura como casi todo va por modas. Ahora hemos tenido un boom muy reciente que todavía perdura con el tema erótico, tema romántico, gracias a 50 sombras de Grey, que también era un género que estaba muy vetado en España. Es que en España tenemos las dos vertientes. La gente que es un poco más abierta y los puristas, que tampoco digo que esté mal, pero que se ciernen a lo mismo siempre. Entonces, tuvimos el boom de la erótica, que me parece súper bien que por fin ese género te vía tú en la playa a las señoras mayores tapando el libro para que no se viera realmente cuál era ese título. Entonces decía, pero qué maldad, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que España es un país lleno de buenos talentos. Yo tengo, también a partir de que me he metido en este mundo, ya más y más de lleno, he conocido a gente verdaderamente asombrosa y genio de la literatura. O sea, compañeros míos como Regina Roma, Ana Staurus, Lucinda Grey, son personas que no son conocidas a nivel nacional, pero es que son talentos y joyas que gracias, ya era hora de que la gente lo conociera y están teniendo un éxito brutal. Entonces, pienso que la literatura en España tenemos muy grandes escritores y que no hace falta irnos fuera realmente para encontrar grandes talentos aquí. ¿Referentes, escritores favoritos que están marcados desde joven? Muchísimos, pero también como digo siempre, la cabra tira al monte. A mí el género fantástico lo que me gusta es hacia donde yo me he dirigido siempre. A mí me gusta muchísimo Laura Gallego, autora de Memorias de Idún, que para mí es una gran referente. Memorias de Idún, si no la habéis leído, lo recomiendo 100%. La historia, la trama, todo súper bien hecho. También me gusta mucho Stephenie Meyer, J.K. Rowling, Harry Potter, por favor. Ha sido una leyenda para mi generación, prácticamente. Stephen King, ya digo, pero sobre todo J.K. Rowling, Laura Gallego, Stephenie Meyer, me encantan. Bueno, hablando de Harry Potter, ¿hay por ahí rumores o incluso ya noticias de un nuevo libro? Es que ahí yo todavía me he enterado muy bien de qué va el rollo, pero por lo visto van a ser que hay una nueva película. Y el tema del libro, esto por lo visto, ha sido algo viral, que no es del todo cierto. Todo se ha surgido a través de J.K. Rowling, ha publicado como un artículo del profeta, del periódico en su mitología, en su historia, que habla un poco del futuro, bueno, el futuro no, del presente en este caso de Harry, creo que son 20 o 30 años después. Pero creo, yo creo que no es un nuevo libro, de momento, ojalá. Bueno, porque yo te digo a los fans, habrá gente que le guste, como yo, que es por ahondar un poco más la historia, y también hay gente, tengo que decirte lo que quiere, que la saga acabó y que acabe tal como se quedó. Bueno, ¿cuál es ayer la clave, los consejos que le darías a las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que digan, pero como siendo tan joven puedo materializar mi sueño, puedo materializar mi proyecto artístico, ya sea un libro, ya sea música? ¿Cuáles son las claves? Súper importante, y en realidad se resume solo a una, ser fiel a uno mismo, a sus principios, ser fiel a cómo esa obra fue creada, fue soñada, en mi caso, y que no se dejen evacuar por nadie, porque si se dejan manipular, si esa historia cambia, pierde la esencia del escritor con la que la plasmó. Así que, principalmente, y súper importante, ser fiel a uno mismo. Bueno, pues por último, Aye, ¿dónde podemos encontrar Ancestral? Ancestral, podemos comprarlo en una librería online que se llama Paraíso Romántico, podemos comprarlo en Amazon, por supuesto, tanto en físico como en digital, en digital en el corte inglés, en Casa del Libro, tiene una difusión bastante amplia, y también todo el mundo, y permíteme que me autopublicite un poco, en el perfil de Facebook, Aye Grosso, ¿vale? Mi nombre, como tal, ahí me podéis encontrar, podéis adquirir el libro, y cualquier pregunta, cualquier duda, que os surja a leerlo, ahí estoy yo encantado de contactar con vosotros y aclarar cualquier cosa. Muy bien, muchísimas gracias, Aye, muchísima suerte en esta aventura, desde luego que sí, y ya nos vamos viendo para las siguientes entregas de Ancestral, seguro. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti y muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, pues con estos dos pedazos de artistas de aquí, de nuestra ciudad, del puerto de Santa María, terminamos hoy, deseando volver mañana con más cosas, con más puertos, sobre todo, con muchísimas ganas. Sean felices. Adiós. ¡Gracias!